Hola, Eli les habla. Hoy les vengo a hablar de algo que me han pedido mucho a través de mi cuenta de Twitter y es algunos trucos o formas de deshacerse de esas odiosas espinillas y ya que hace tanto tiempo que no hago un video con tips que sean super fáciles y un video que sea cortito decidí hacerlo por eso decidí compartir con ustedes algunos trucos caseros que son super fáciles y se hacen con cosas que tienen por supuesto en la casa. Truco número uno, en este solamente tienes que tomar un poquito de pan y leche tomas un trozo de pan, lo empapas en la leche y ese trocito lo pones en donde tengas el barrito o espinilla luego tomas una garza o algo que te lo sostenga allí pegado y te lo puedes poner durante la noche luego al día siguiente simplemente enjuagas tu cara o la lavas como lo haces normalmente. Truco número dos, algo que nunca falla es el limón en contra de las espinillas simplemente tomas una o dos gotas de limón, del jugo de limón y lo pones en el área donde tengas el barrito o espinilla eso sí ojo, trata de ponerlo en la noche porque si lo haces durante el día puedes correr el riesgo de que si tomas sol entonces tu piel se manchara. Truco número tres, con este solamente tienes que tomar un diente de ajo partirlo por la mitad, tomar una de las mitades y frotarlo en donde tengas el barrito o espinillas esto lo puedes hacer hasta que notes que la espinilla está secándose o ha desaparecido totalmente. Truco número cuatro, solo toma un litro de agua, media taza de vinagre y un poquito de sal, esa mezcla úsala todos los días para lavar tu rostro sobre todo donde tienes el área afectada con espinillas y verás resultados en pocos días. Truco cinco, bueno más bien aquí dice diez, pero cinco. Toma la mitad de una cebolla, sí, ya sé que no huele muy bien pero lo que vas a hacer es tomar la mitad de la cebolla, meterla en el refrigerador esto es para evitar que te dé un poquito de ardor en los ojos cuando la utilices y lo que vas a hacer es ponerla directamente en el área donde tiene las espinillas. Esto lo vas a dejar por media hora en esa área y luego vas a lavar la cara como normalmente lo haré. Lo mejor es que puedes utilizar dos remedios en uno con este porque también sirve para eliminar los puntos negros. Y estos han sido algunos trucos caseros que quería compartir con ustedes. Si te gusta este tipo de videos así cortitos recuerda darle me gusta y así sabré que puedo hacer otros videos más en el futuro como este. También recuerda suscribirte aquí debajo para que me demuestres tu apoyo en este botoncito rojo que está aquí en este lado y así YouTube te va a avisar cada vez que yo suba un nuevo video todas las semanas. Y ahora llegó la hora de los saludos. Ok, eso es raro. El primer saludo va para Tiara Carrasco, Mayrenis Solís, Alison, Tauri Marín que ella es de Panamá y Emy. A todas les envío un enorme abrazo y saludo desde aquí y les doy las gracias por ver mis videos. Si tú quieres que te envíes saludos en el próximo video simplemente me lo puedes decir a través de mi cuenta de Twitter que siempre se las dejo aquí debajo y también a través de los comentarios que están aquí. Solamente me dices tu nombre y así yo te enviaré saludos en el próximo video. Si también quieres saber consejos cortitos sobre cualquier tema que se te ocurra escríbelos aquí también debajo en los comentarios y así yo los iré anotando para tenerlo en cuenta para hacer un video en el futuro. También recuerda que tengo varias redes sociales que siempre les dejo los links aquí debajo en la cajita de información como Twitter, Instagram y el Facebook. Así que si quieres seguirme en alguna de ellas simplemente abre la cajita de información y allí están los links. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Bye. Traigo algunos trucos que hacer. Ay Dios. Esa mezcla usa... Esa mezcla úsala todos los días para la... Ay. No sé qué me pasa porque voy a tener que tragar la lengua. Vamos a ver cuánto duro con esto en las manos. ¿Cuánto dicen ustedes que voy a durar? Uy. No sé qué me pasa. 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 No sé qué me pasa.